¡Hola! Bienvenidos a Arte Fácil y Creativo Sección Cocina. Hoy vamos a hacer una versión súper rápida de berenjenas en escabeche. Muy bien, los ingredientes que vamos a necesitar son 1 taza de agua, 2 tazas de vinagre blanco o de manzana, sal entrefina, 5 dientes de ajo, 1 berenjena, laurel, 1 taza de aceite, orégano y ají molido. Lo primero que vamos a hacer es poner en la olla 1 taza de agua y 2 tazas de vinagre blanco. También pueden utilizar vinagre de manzana. A esto le vamos a agregar 1 cucharada de sal entrefina y vamos a revolver un poquito. Mientras esto llega a hervor, vamos a cortar la berenjena. Yo la voy a usar con piel. Ustedes la pueden pelar si quieren, no hay problema. Eso queda a gusto de ustedes. Vamos a cortar la parte del tallo de la berenjena. Vamos a cortar la parte de atrás. Y ahora si quieren la pueden cortar en rodajas y luego por la mitad o en tiras. Eso como ustedes quieran. Yo la voy a cortar al medio, así a lo largo. Y ahora la voy a cortar en mini rodajitas, en medias rodajas. Muy bien, yo acá tengo ya la berenjena cortada. Como verán, la corté de 1 o 2 centímetros más o menos. No la vamos a dejar en remojo en sal toda la noche, ni un par de horas, nada. Esto es súper rápido. El líquido que ya tengo acá ya llegó a punto casi de hervor. Vamos a colocar la berenjena. Toda la berenjena adentro del agua con el vinagre y la sal. Y lo vamos a dejar un ratito. Ponemos todo ahí, muy bien. Y vamos a remover así un poquitito. Lo vamos a ir pinchando y cuando la berenjena se ablande, ya está. Las berenjenas ya se cocinaron, ya las saqué del agua, las puse acá en este bowl aparte. Cuando las pinchamos con un tenedor y no ponen resistencia, es porque ya están. Van a cambiar ligeramente de color. Ahora vamos a enfrascar en un frasco esterilizado. Ya sabemos cómo se esterilizan los frascos. Así que vamos a pasar a hacer esto. Yo voy a poner un diente de ajo abajo, una hoja de laurel, se ve bien ahí. Un poco de orégano, un poco de condimento para pizza. Ustedes pueden usar ají molido, pimienta en grano, lo que ustedes gusten. Y vamos a acomodar las berenjenas en el fondo del frasco. En caliente, no se preocupen. Esto es súper rápido. Vamos a poner ahí otra berenjena. Muy bien. Vamos a colocar otro diente de ajo. Otra hojita de laurel. Un poquito más de orégano. Un poquito más de condimento. Así hasta llenar el frasco. Yo acá ya puse toda la berenjena, el ajo y el laurel con los condimentos adentro del frasco. Todavía está caliente. Ahora le vamos a agregar el aceite hasta cubrir. Con el cuchillo le vamos a abrir lugar para que baje el aceite. Esta preparación la vamos a tapar bien. Una vez que enfríe, lo vamos a guardar en la heladera por dos días. Y luego ya la podemos consumir. Siempre tapado con aceite. Cuando vayamos consumiendo, vamos a ir agregando aceite para que siempre esté en cubierta. Dura hasta un año en la heladera. Si tienen suerte y no se lo comen. ¿Sí? Prácticamente la receta ya terminó. Vamos a cubrir un poquito más con aceite y ya lo voy a tapar. Bien. Tapo. Dejamos enfriar y lo guardamos en la heladera. Así nos queda la receta terminada de hoy. Berenjenas en escabeche super express, super rápida y super fácil de hacer. Recuerden, dos días en la heladera y duran hasta un año siempre cubierta con aceite. Suscríbanse al canal de YouTube de Arte Fácil y Creativo. Denle like a los videos. Activan la campanita para no perderse ninguna de las recetas. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Besos.